¿Qué pasa con Carlos Vela? La incógnita de ¿Qué hará con su futuro? El elemento azteca de 35 años quedó como agente libre luego de no llegar a un acuerdo con Los Ángeles FC de la Major League Soccer. El canterano de la Chivas ha estado en la mira de varios equipos durante el actual mercado de verano. Entre ellos han sonado desde el San José Airquakes, pasando por la máquina de Cruz Azul y también un regreso icónico para la Real Sociedad de España. Aunque la realidad es que no ha terminado de concretar ninguna posibilidad. La incógnita se ha acrecentado debido a que su hermano Alejandro Vela mencionó que lo ve demasiado cómodo y que incluso podría anunciar su retiro. Además de que no llegaría al Cancún de Expansión MX pues a Carlos le gustaría jugar en el máximo circuito. Buscaría negociar de nueva cuenta con LAFC para el siguiente mercado de MLS pero dicho club cerró a Hugo Lloris y Olivier Giroud como jugadores franquicia. Por lo que luce complicado retomar su rol como jugador principal. De no llegar a un acuerdo tal parece que su retiro sería inminente. ¿Cuál crees que sea el futuro de Carlos Vela?